Hola, estos son los datos de Pato. México encabeza la lista de las selecciones con más triunfos en la historia de las eliminatorias mundialistas, con 115 victorias. La selección de fútbol de México ha estado presente en 16 ediciones de la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol, clasificando en 13 de ellas, y resultó eliminada en tres ocasiones, 1934, 1974 y 1982. Mientras que en 1938 declinó disputar la fase de clasificación, en 1990 fue suspendida por la FIFA y por ende no participó en la fase eliminatoria. En 1970 y 1986 ganó su cupo como anfitrión del certamen y por lo tanto no se requirió de su participación. En cuanto a resultados, el marcador más abultado obtenido en eliminatorias fue el 11 a 0 sobre San Vicente y las Grenadinas, rumbo a Estados Unidos 1994. En el rubro de goleadores, Jared Borghetti, con sus 23 anotaciones, es el máximo goleador en este torneo. En lo que respecta al número de encuentros, Andrés Guardado lidera la lista con 41 partidos. La clasificación de CONCACAF para la Copa Mundial de Fútbol es un torneo internacional de selecciones masculinas nacionales de fútbol organizada por la CONCACAF. Es la fase clasificatoria de la Copa Mundial de Fútbol, celebrada en América del Norte, América Central y el Caribe, y los países de Guyana y Surinam, por lo que también se considera como parte de la Copa Mundial.